Muy buenas noches, like y suscríbete a mi canal ahora para más alertas, gracias. Para esta noche 23 y madrugada 24 de noviembre, un canal de baja presión sobre el occidente del Golfo de México y sureste del país, ocasionará lluvias puntuales torrenciales en Tabasco y Chiapas, muy fuertes en Veracruz y fuertes en Oaxaca, mismas que podrían originar incremento en los niveles de ríos y arroyos, deslaves e inundaciones en zonas bajas. Por otra parte, la entrada de humedad de ambos océanos ocasionará lluvias y chubascos dispersos con descargas eléctricas en zonas del noreste, occidente, centro y sur del país. Asimismo, una línea seca sobre el norte de México originará vientos de 40 a 50 kilómetros per hora en Chihuahua, Durango y Coahuila. El frente frío número 11 asociado con vórtice de núcleo frío y una vaguada polar, se aproximará a la frontera norte del país. Pronóstico de temperaturas mínimas para mañana 24 de noviembre de 2022. Temperaturas mínimas de menos 10 a 5 grados centígrados con heladas en zonas montañosas de Sonora, Chihuahua, Durango y Coahuila. Temperaturas mínimas de menos 5 a 0 grados centígrados con heladas en zonas montañosas de Nuevo León y Zacatecas. Temperaturas mínimas de 0 a 5 grados e con posibles heladas en zonas montañosas de Baja California, Tamaulipas, San Luis Potosí, Aguas Calientes, Jalisco, Michoacán, Estado de México, Hidalgo, Tlaxcala y Puebla. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!